En este vídeo vamos a hablar sobre la posibilidad de un viaje en el tiempo en Zelda Brizot de Wild 2. Y es que como muchos ya sabréis allá por 2017, yo ya empezaba a teorizar sobre la posibilidad de un viaje en el tiempo hacia el pasado para evitar el cataclismo de Ganon. Pero claro, no es el mismo templo del tiempo, dado que aquí si hubiésemos conseguido la espada maestra en el templo del tiempo, pues hubiesen pasado años o no sé qué hubiese pasado. Igual hubiésemos retrocedido en el tiempo, que hubiese sido una buena parte de este Brizot de Wild, que hubiesen puesto ahí la espada del tiempo y volver atrás esos 100 años y poder enmendar esa guerra que hubo. Y es que después del anuncio de la continuación de la secuela que pudimos ver en el evento del E3 2019, han surgido más preguntas que respuestas. Respuestas que mucha gente ha intentado dar mediante vídeos de YouTube y análisis del tráiler. La mayoría de estos vídeos se dedican a explicar obviedades, como por ejemplo que el personaje de pelo rojizo que estamos viendo en la pantalla es indiscutiblemente Ganondorf y que hay una mano intentando contener la energía maligna que brota de su pecho. Así que en esta serie de vídeos vamos a intentar profundizar y desentrañar todos los secretos que contiene este tráiler. Digo serie de vídeos porque evidentemente no me va a caber todo en uno, así que estaros muy atentos a activar la campana, suscríbete si eres nuevo, déjate un me gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Ahora sí, vamos a empezar. Al comienzo del tráiler se nos muestra claramente una mano en espiral que está intentando contener la energía maligna que brota del pecho de Ganondorf, pero no nos vamos a centrar en eso en este vídeo, lo vamos a dejar para otra parte, y vamos a centrarnos en la siguiente escena que aparece en el tráiler. En dicha escena podemos ver a Zelda montada en una especie de búfalo, un animal que no hemos visto en la primera entrega de Zelda Breath of the Wild, y esto puede ser debido a que sea un animal que se haya extinguido hace muchísimos años. Y simplemente hay que hacer las comparativas, tiene unos cuernos enormes, el tamaño es gigante, y los animales que hemos visto en la primera entrega de Zelda Breath of the Wild no se parecen en absoluto a este mamífero. Aclarado el punto del animalito en cuestión, que es un punto que hay que mencionar sí o sí, y es un punto que refuerza bastante la teoría del viaje al pasado, vamos a hacer nosotros también un viaje al pasado y vamos a recordar los acontecimientos que se nos cuentan en Zelda Breath of the Wild. Y es que como ya sabéis hace 10.000 años, la civilización estaba tan avanzada y era tan próspera, que decidieron prepararse para el retorno de Ganondorf, así que decidieron crear las 4 bestias divinas y un ejército de guardianes para defender el reino. En esta ocasión salió bien, le dieron matarile a ese Ganondorf y lo encerraron debajo del castillo, cosa que es muy curiosa, porque ya sabéis que en todos los celdas cuando se derrota a Ganondorf, los 7 sabios lo mandan a otra dimensión, ya sea el reino sagrado, el crepúsculo, pero lejos de esta dimensión donde no pueda volver jamás y ya tenga que retornar otro distinto. Así que es bastante curioso que lo encierren esta vez debajo del castillo de Hyrule. 10.000 años posterior a esto, Ganond, la calamidad, consigue resurgir de las profundidades del castillo de Hyrule, destruyéndolo en gran parte, pero esta vez viene con un plan maléfico. Dicho plan consiste en impregnar de energía maligna las bestias divinas y los guardianes para volverlos en contra de la humanidad y así poder ganar la guerra. En esta ocasión, el enemigo supera por muchísimo en número a nuestro héroe Link y este es derrotado, cosa que entristece muchísimo a la princesa Zelda y ordena a dos de sus sirvientes que lleven el cuerpo del joven Link al santuario de la vida donde va a permanecer en letargo durante los próximos 100 años. En lo que esto sucede, despierta el poder interior de la princesa Zelda, que no es ni más ni menos que la trifuerza entera para ella sola y poco se habla de esto, se aventura hacia el castillo de Hyrule para enfrentarse ella sola a Ganond y en esta ocasión consigue retenerlo durante los próximos 100 años. Así que van a estar en letargo durante estos próximos 100 años Zelda y Link. Así que disculpad un poco por la turrita, pero esto era necesario para explicaros que hay tres etapas en esta historia. Hace 10.000 años, que es donde ocurre el primer cataclismo y es derrotado. Hace 100 años, que sería donde nuestro héroe Link es derrotado. Y los acontecimientos de Zelda Breath of the Wild. Volviendo a las imágenes del tráiler, se nos muestra al final una escena donde el castillo de Hyrule está siendo elevado. Aparentemente a la misma vez que la cueva donde están Link y Zelda está siendo derrumbada. Esta escena del tráiler es un golpe de impacto hacia el jugador, porque evidentemente se nos muestra una parte del mapa en la que ya hemos estado explorando y jugando, pero podemos apreciar las claras diferencias que hay entre un videojuego y otro. La primera observación que debemos destacar es que en esta nueva versión de Zelda Breath of the Wild 2 no vemos ningún rastro de la malicia de Ganon por ningún lado. Así que en ese punto está libre y limpio de maldad. Si volvemos al juego original y nos colocamos en la misma perspectiva que nos muestra el tráiler de Zelda Breath of the Wild 2, podemos apreciar más diferencias incluso. Por ejemplo, las torres Seika. En la primera versión del juego podemos apreciar claramente desde aquí 6 torres Seika que en el tráiler de Zelda Breath of the Wild 2 no aparecen. Pasa exactamente lo mismo con los santuarios. Desde aquí podemos ver a la derecha un santuario de la meseta de los albores que es bastante luminoso y lo podríamos apreciar perfectamente, pero en el tráiler de Zelda Breath of the Wild 2 ya no está. Ni este ni otros santuarios que podríamos apreciar desde esta posición. Otro punto que debemos comentar y mencionar es que las 5 columnas que emergen de debajo del castillo de Hyrule al resurgir la calamidad de Ganon ya no están visibles. ¿Qué ha pasado con ellas? ¿Se han vuelto a enterrar? No lo sé. ¿Lo sabes tú? Yo tampoco. Otro punto que debemos comentar y analizar es que si apuntamos con el catalejo encima de la montaña de la muerte, justo en la cima podemos observar que está la bestia divina Barrudania, pero en el tráiler de Zelda Breath of the Wild 2 ya no está. Y la pregunta del millón es, ¿cómo se ha podido mover de ahí la bestia divina si para mover una bestia divina y controlarla necesitamos un campeón entrenado? ¿Y qué queréis que os diga? Los campeones ya han pelechado. Y ahora vamos con la última de las comparativas y no por ello menos importante, y es evidentemente el castillo de Hyrule. En el tráiler se nos muestra un castillo de Hyrule en mejores condiciones que en Zelda Breath of the Wild. Ya sabéis que al resurgir la calamidad de Ganon, este destruye bastante el castillo. Y no hace falta más que fijarnos en la torre de la izquierda para ver que en Zelda Breath of the Wild 2 está intacta y en Zelda Breath of the Wild esta torre está destruida. Así que estos son claras evidencias de que vamos a hacer un viaje al pasado. Y la pregunta aquí del millón es, ¿a qué pasado vamos a viajar? ¿Vamos a viajar 100 años atrás en el tiempo para evitar el segundo cataclismo de Ganon? ¿O vamos a viajar 10.000 años atrás en el tiempo para evitar el primer cataclismo de todos? Esta segunda opción tiene menos sentido, dado que aquella guerra se ganó. Se ganó y consiguieron sellar a Ganondorf debajo del castillo de Hyrule. Así que lo que más sentido tiene es que viajemos 100 años atrás y lo que estamos viendo en el tráiler es cuando se escapa la calamidad de Ganon del cuerpo de Ganondorf. Así que espero haberos despejado muchísimas dudas sobre a qué época vamos a viajar en el tiempo, porque ya hemos dejado claro que vamos a retroceder 100 años en el tiempo para evitar el segundo cataclismo. Espera. Oh, igual no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!